Hola, soy Arturo Álvarez, instructor en Desarrollo Humano. Hoy quiero compartir con usted algunas ideas sobre por qué suceden algunos acontecimientos en nuestra vida que muchas veces quisiéramos evitar. Lo primero es entender que la vida es como un espejo, es solamente un reflejo de lo que sale de usted. Es una especie de imán. Usted va a traer siempre lo que sale de su corazón y de su mente. Entonces debemos aprender a auto-observarnos qué pensamientos, qué sentimientos, qué emociones salen de nosotros cada día. Lo tercero entonces es aprender a tener una actitud diferente, sonreírle a la vida para que la vida no sonría, mostrar una actitud diferente para encontrar una actitud diferente en las demás personas, mostrar emociones positivas para que la vida siempre nos arroje lo mejor. Gracias por compartir este espacio. Nos vemos la próxima semana.